Lunes 29 de julio, estamos en los últimos días de julio, justamente ya empezamos el mes de agosto, pero no reserva todavía una cuanta sorpresa en la Galería de los Santos. Hoy, lunes 29, la Iglesia considera y recuerda a los santos Marta, María y Lázaro, lo trae muy amigo de Jesús. Y vamos a escuchar lo que dice el Evangelio. El Evangelio según San Juan, en el capítulo 11, muchos judíos habían ido a consolar a Marta y a María por la muerte de su hermano. Al enterarse de que Jesús llegaba, Marta salió a su encuentro, mientras María permanecía en la casa. Marta dijo a Jesús, oh Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto, pero yo sé que aún ahora Dios te concederá todo lo que le pidas. Y Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le respondió, sé que resucitará en la resurrección del último día. Y Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Ella le respondió, sí Señor, creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que debía venir al mundo. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Aquí María apenas se aparece, Lázaro es el muerto, así que Marta que se encuentra con Jesús. Se encuentra con Jesús y primero le reprocha, digamos así, que no estaba mientras su hermano estaba enfermo. Bueno, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. El tema es que ella creía en el poder de Jesús, pero una fe, una creencia bastante superficial. Porque cuando le dice Jesús, tu hermano resucitará. Y Marta le respondió, ya sé que resucitará en la resurrección del último día. Y entonces creía, pero no creía. Y Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Y yo creo en esto. Yo, cuando me duele algo, pienso ya que estoy al borde de la muerte. No, no es esto. Es que no creo en el amor infinito de Dios, que ya sea que vivamos como que muramos, somos del Señor. Y necesitamos aferrarnos del amor de Dios en todo momento. ¿Crees esto? Ella le respondió, sí, Señor. Yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que debía venir al mundo. Y llegaste. Así que Marta estaba totalmente convencida después de hablar con Jesús. Pero a la hora de la prueba, es Jesús que resucita a Lázaro. Y cuando llegan a la tumba, Marta le dice, mira que ya hace cuatro días que está ahí y huele mal. Entonces creía o no creía. Bueno, esta es nuestra flaqueza y debilidad. Pidamos a Dios su bendición, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.